Diccionario. Arroba diccionario. Deshacerse, en un sentido general se refiere al acto de liberarse o despojarse de algo que ya no se desea o que resulta innecesario, molesto o inconveniente. Este verbo puede usarse en diversos contextos, como cuando una persona se deshace de objetos que ya no necesita, como ropa vieja o basura, o de una situación indeseada, como un mal hábito. Implica la acción de quitar algo de en medio o de desprenderse de ello de manera definitiva, ya sea mediante el descarte, la donación o incluso la venta. La idea principal es eliminar o separar algo de uno mismo para mejorar o simplificar la situación.